A casi un año de que anunciaran su compromiso desde París, Alexia Yala y Cynthia Paricio por fin llegaron al altar. La actriz de 29 años y el actor de 57 años sellaron su amor con su unión matrimonial. Fue a través de una publicación de Circulación Nacional donde se dio a conocer que la pareja ya son marido y mujer. En historias de Instagram de conocidos se puede apreciar a Cynthia Paricio junto a Alexis Ayala en frente de la juez, encargada de casarlas. Ella portando un vestido blanco entallado que deja al descubierto su hombro, se muestra sonriente y con el cabello recogido mientras que Alexis porta un saco azul y un pantalón blanco. En el video compartido por amigos de la pareja en redes sociales se escucha a Alexis Ayala decir, como lo dije hace un rato, nunca estuve más seguro. Alexis Ayala la mira enamorado mientras le acaricia el rostro y ella le sonríe, visiblemente conmovida por tan especial momento. Tanto Alexis Ayala como Cynthia Paricio compartieron en sus cuentas de Instagram fotos de su fiesta de compromiso, la cual se celebró este día. En ella el actor entregó el anillo frente a sus familiares y ambos sorprendieron a sus invitados con boda sorpresa. A la boda asistió Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas, Vic Andrade, Memo del Bosque, la influencer Jessica España, entre otros. En los videos se muestra a Alexis Ayala con el saco mojado por la lluvia de la Ciudad de México. Sin embargo, eso no le impidió festejar su boda y mostrarse radiante junto a su ahora esposa.